Gracias Hernán. Juan Carlos Larrea fue designado Procurador General del Estado luego de una deliberación interna entre los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Larrea reemplaza a Íñigo Salvador, quien estuvo en el cargo desde julio de 2018. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Juan Carlos Larrea para presidir la Procuraduría General del Estado. Juan Izquierdo Intriago, Yolanda Salgado Guerrón y Larrea formaban parte de la terna del Ejecutivo y cada uno presentó sus planes de trabajo ante el Pleno. El nuevo Procurador asumirá funciones por un periodo de cuatro años y fue electo tras una extensa jornada de casi seis horas en la que se escuchó las propuestas de planes de trabajo de los tres aspirantes. El nuevo funcionario es abogado y ha desempeñado cargos en la banca privada. En el Departamento Legal del Servicio de Rentas Internas fue asesor jurídico del Ministerio de Producción y también es catedrático universitario. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, fue quien tomó juramento al Procurador. El plan de trabajo presentado por Larrea tendría por objetivo reforzar métodos alternativos de solución de conflictos, capacitación, asesoría permanente en territorio y de forma virtual, así como buscar la consecución de convenios para la recuperación de activos. Juan Carlos Larrea reemplaza a Íñigo Salvador, quien estuvo en el cargo desde julio de 2018. Jorge Sely, Telerama Noticias.